Que la Reserva Ecológica Playas de Manilva es un tesoro para nuestra localidad, ya lo sabíamos los manilveños, pero desde ayer se conoce por toda la provincia gracias a un artículo del Diario Sur. Días atrás les informábamos que miembros del Departamento Técnico de las Áreas de Turismo y Deportes de la Diputación Provincial de Málaga realizaron una visita a Manilva con el fin de que personal de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento les mostraran lugares especialmente atractivos de cara al turismo medioambiental. La Reserva Ecológica, y especialmente Punta Chullera, fue el paraje elegido para su inclusión en una guía que se editará bajo el nombre de Rincones Singulares, que en versión inglesa y web se está elaborando a nivel provincial para promocionar el turismo en Málaga. En el mismo orden de cosas, aunque en distinto origen, un periodista de Diario Sur visitaba la Reserva Ecológica por el interés que supondrá para sus lectores con la intención de tomar imágenes y escribir un artículo sobre el tema. Precisamente este prestigioso diario provincial, en la edición del domingo 30 de marzo, realizó un especial sobre la Reserva Ecológica. El interesante reportaje lo pueden ver en el enlace que aparece en pantalla. Emilio López, concejal delegado de Medio Ambiente, se ha mostrado muy satisfecho de que se estén viendo los frutos del trabajo realizado y considera muy positivo que a nivel turístico otras poblaciones y entes supramunicipales se interesen en los paradisíacos rincones del término municipal y los expongan como uno de los lugares más bellos de la costa.